La nueva pick-up Toyota Tundra 2022 Toyota lanza esta espectacular pick-up en la línea de grandes pick-ups para quedarse con una parte del pestil y realmente consideramos que no le costará tanto trabajo es una camioneta pick-up de trabajo con toda la tecnología con todas las comodidades, con un buen precio consideramos que esta puede quedarse con un buen porcentaje de la torta con competidores como la Dodge Ram o la Ford 150 la Toyota tiene grandes posibilidades debido a la economía a buen precio una motorización interesante un gran diseño y muy buenos acabados también el desempeño en off-road es impecable como podemos observar en este video la camioneta tiene un muy buen desempeño fuera de la carretera pues los invitamos a continuar observando el desempeño de la misma teniendo en cuenta también su precio, 37.000 dólares el cual se encuentra en un muy buen rango amigos, también los queremos invitar a suscribirse a nuestro canal a nuestras redes sociales darnos un me gusta y a seguirnos aquí en nuestro canal gracias y hasta la próxima nos vemos están bien en nuestra cobertura la camioneta se estákon en nuestra cobertura y no se estábamos a la дорогa la camioneta ya la camioneta Gracias. 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 Please give us a like and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.